Y en la sociedad del kirchnerismo, el kirchnerato, ha roto el cerebro de la gente de tal manera que por ejemplo una mujer, hoy se viralizó esta mujer contando, es otro ejemplo más de cómo funcionan los planes sociales, cómo le han roto la cabeza, cómo han roto en el país el kirchnerato, ya lleva 14 años de gobierno, 14 años, van para 16. Mire. ¿Qué chota importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verdad por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos entonces, que sigan comprando los votos, por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete, si tanto te jodé, renuncia amigo y ponete a cobrar vos también de onda. Hace una cosa, si no, si sos argentino y estás laburando como decís, junta plata, no sé, comparte euros o dólares y tómate el palo a otro país, hermano, que vos acá no nos hace falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante, como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos estar al p*** y seguir teniendo a hijos como conejos, vamos a seguir estando al p*** y vamos a seguir teniendo a hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la p*** de gana. Esta es la cría del kirchnerismo. ¿Se dan cuenta? Esta sociedad crió el kirchnerato en la República Argentina. Es una tragedia, una verdadera, una verdadera tragedia.